Hoy muchos ecuatorianos hablan de cambio y les están hablando de la necesidad de cambiar. Yo los escucho y les digo que en mi gobierno habrá grandes cambios, pero no los cambios que piden aquellos que solo quieren regresar al pasado. El cambio verdadero es avanzar hacia el futuro, es tomar lo que ya construimos juntos y convertirlo en algo aún más grande. En 10 años logramos recuperar del abandono a las instituciones de justicia y de seguridad. El cambio responsable es seguir fortaleciéndolas y equipándolas para garantizar la paz y la confianza ciudadana. El cambio verdadero es avanzar, nunca retroceder. El cambio verdadero es mejorar lo que ya tenemos, nunca destruirlo. El cambio verdadero es contigo. Aún tenemos muchos sueños por alcanzar, porque el futuro no se detiene. www.e lawyer.de